Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros la senadora Kenia López-Rabadán. Usted la conoce bien, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ahí en el Senado de la República. Senadora, bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué no me quisiste saludar de abrazo? No, porque aquello de las coronas y los virus. Sí, ya sé, ya sé, hay que cuidarnos. Tiene toda la razón. Senadora, un mes interesantísimo, fundamental para las mujeres, pero ¿qué queda después de la movilización multitudinaria del 8 y del silencio ruidoso del 9? Bueno, sin duda, marzo a nivel internacional tiene la posibilidad de visibilizar qué es lo que pasa con las mujeres. Y la verdad es que el feminismo, llamémosle así Ricardo, ha tenido muchas caras, ha avanzado. No sé, por ejemplo, en el Congreso yucateco en 1916, la discusión estaba, por ejemplo, en qué iban a ser las mujeres a propósito de la primaria, ¿no? Y de ahí que tiene 100 años ahora, pues estamos hablando de que queremos igualdad, que, digamos, por ser mujer yo gane lo mismo que tú y no gane hoy un 30% menos. Que nadie se sienta con el derecho de tocarme, de golpearme, de violarme o incluso hasta de matarme por el hecho de ser mujer. Y así como ha evolucionado el feminismo, han evolucionado las formas en las que las mujeres hemos hecho, como bien lo dices tú, escucharnos, ¿no? Como hemos hecho que, inclusive con el silencio de este 9 de marzo, pues seamos escuchadas. A mí me parece que lo que pasó el domingo en esta ruta del monumento de la revolución a el Zócalo, en donde yo creo que no éramos menos de 250 mil, 300 mil mujeres. Era impresionante. Mira, yo llevo 22 años siendo política aquí en la Ciudad de México y nunca, nunca había visto una marcha de esa cantidad. Y las pancartas, digamos, las consignas eran de muchas, de muchos tipos. Había una que decía por mi abuela, por mi mamá, por mí y por las que vienen, ¿no? Y otra que decía, disculpen, las molestias nos están matando. Y todos esos reclamos, Ricardo, tienen, digamos, hay una base racional, no tienen nada que ver con la emoción, ¿no? O sea, para quienes nos escuchan, quienes nos ven. Todos tenemos una historia, conocemos una historia de una mujer a la que algo le haya pasado. Porque alguien se sintió con el poder de hacerlo. Y que inclusive cuando va al Ministerio Público, los mismos ministerios públicos te revictimizan. Y están de su lado de los tipos. Porque no te quieren levantar una, abrir una carpeta de investigación. Porque de entrada, pues ya ves que pareciera que hay una lógica de entre menos delitos va a parecer que hay menos delincuencia, cosa que evidentemente no es cierto. Y bueno, pues las mujeres hemos ido avanzando, digamos, en nuestras luchas, en nuestras consignas. Y hoy lo que buscamos las mujeres que, por cierto, no importa qué partido político seas, ¿eh? Porque para que te asalten, no te dicen, a ver, dígame usted por quién votó y después te asalta nada. Simple y sencillo. Alguien, ahora a propósito de estas cosas terribles que pasan en el sistema de transporte público del metro aquí en la Ciudad de México, pues tú te metes un metro y alguien desafortunadamente se siente con el derecho de manosearte y no te pregunta de qué partido político eres. Porque eso, digamos, es... ¿De qué religión eres? ¡Claro! Porque está basado en una falta de legalidad. El 98% de los delitos en este país no terminan, digamos, desafortunadamente no terminan siendo sancionados. Y claro que pues hoy podemos ver claramente el reclamo de las mujeres, de cientos de miles de mujeres, diciéndole a este gobierno, diciéndole a las empresas, a las instituciones, a los legisladores, al presidente, a los jueces, a los ministerios públicos, diciéndole a todos, oigan, póngase a trabajar. Hagan su trabajo. Claro, porque a ver, yo quisiera un poco tratar de ejemplificar. Nosotros antes estábamos, digamos, en nuestra casa, ¿no? Nos dedicábamos las mujeres, pues, a cuidar de la casa y a a tener bebés, digamos, ¿no? Y a cuidar de los bebés y demás. Pero las mujeres ya salimos de ahí para estar en las escuelas, estar en las matrículas de las universidades, estar siendo médicos en los hospitales, estar, no sé, dando clases en... Ingenieras. Exacto, dando clases como maestras. Entonces, esta salida del ámbito privado al ámbito público, las instituciones deben cuidarla. Y en esta salida pasan muchas cosas, digamos, intervienen muchos derechos. Mi derecho a manifestarme, mi derecho a la salud, mi derecho a una educación de calidad, digamos, esos derechos que ahora se tienen que materializar a favor de las mujeres, que muchos están quedando chatos. A ver, senadora, dime una cosa. Se discutió mucho en estos días del feminismo. ¿Hay un solo feminismo? ¿O por qué de pronto la izquierda como que, o los que se dicen de izquierda, como que quieren quedarse con el término y lo quieren como que explotar con fines así muy, digamos, muy liberal? ¿Qué significa? ¿Qué es el término? De entrada, Ricardo, no hay un feministómetro, ¿no? O sea, no hay alguien que diga, oye, pues yo soy 32% feminista y alguien más es 28 y alguien 90. No hay un feministómetro. ¿Qué es el feminismo en realidad? Es luchar para que las mujeres tengamos mejores condiciones. Y entonces ahí cada quien entiende que es una mejor condición. Si tú hablas a lo mejor con una feminista que está a favor del aborto, pues ella en su lógica y en su estructura de pensamiento va a pensar que ella materializa el feminismo defendiendo, digamos, este derecho que las mujeres argumentan para decir sobre su cuerpo. Pero si tú hablas, por ejemplo, con una feminista que diga, no, espérame, pero yo defiendo a la bebé que está adentro de esa mujer y entonces soy feminista por defender a la mamá, pero también a la bebé que está en el vientre de una, de una, y las dos tienen un, la verdad es que las dos tienen un punto totalmente defendible, porque en estricto sentido, hace 100 años se sentía feminista quien buscaba el derecho, digamos, a ser ciudadanas, ¿no? O sea, bueno, la constitución del 17 se hizo sin una visión de mujeres, todos eran hombres, tú ves una foto del constituyente y todos los constituyentes eran hombres, las mujeres votamos a mitad de siglo pasado apenas, entonces el feminismo ha ido cambiando y el feminismo por supuesto que tiene distintos matices y nadie en este país, nadie, ni el hombre más importante, ni la mujer más importante, digamos, ni la persona que está en su casa que ni siquiera hace política, digamos, cuando hace política pública, este, puede decir qué número de feminista es el otro o la otra. Claro. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Hay muchos que han emparentado este movimiento con el 68, me parece que hay matices muy diferentes. Distintos, sí, claro. Entonces, pero otros dicen, luego de esto no va a pasar nada. ¿Cuál es lo que sigue después de esto? ¿Es un antes y un después? ¿Qué significa? Mira, yo creo que el que piense que no va a pasar nada quiere tapar, como decía mi abuelita, el sol con un dedo. A ver, claramente va a pasar algo. Porque está pasando en el mundo y México no se puede sustraer de una realidad. Porque en México, desafortunadamente, hemos llegado, digamos, a base de sentencias o a base de leyes, cuando otros países han logrado tener sus derechos humanos a salvo sin necesidad de leyes, digamos. Así es, sí. México, desafortunadamente, ha ido pian pianito avanzando en muchos temas, incluyendo los temas de derechos humanos. Hoy, por ejemplo, tú no puedes entender, en muchos países de Europa, muchos países en el mundo, tú no puedes entender cuando una mexicana te dice, oye, es que cualquiera me puede venir en el metro a tocar. Y no le pasa nada. Pues imagínate, esas personas dicen, oye, ¿qué pasa en México? Exactamente. Entonces, nosotros, claro que estamos, digamos, siendo esta generación de mujeres, me refiero a todas las que estamos vivas en esta generación, porque mi abuela no lo pudo hacer. Mi abuela nació y no pudo, no tenía derecho a votar. Mi abuela fue mayor de edad, Ricardo, y no tuvo derecho a votar. Las cosas en esta, digamos, en esta generación están cambiando y me parece que va a haber un antes y un después. Después de 300 mil mujeres en el Zócalo, claro que va a haber un antes y un después. Y no puede ser lo mismo. Es como un tsunami de derechos que nadie puede parar. Medio minuto, porque ya me dicen que se terminó. Yo platiqué con muchas mujeres y escuché, leía muchas mujeres que decían, es que no es un movimiento en contra del gobierno de Andrés o de López Obrador. Tu opinión, es o no en contra de un mal gobierno. No, me parece que él tiene que ser responsable, él como todos los servidores públicos, pero a ver, él es el primer mandatario. Es la primera persona a la que los mexicanos vamos a mandar. Por cierto, no es el mandante, no es el que manda, sino es el primero que tiene que obedecer. Y por supuesto que el mensaje de la marcha también es para él. Y si él no acusa de recibido y no dice, a ver, perdón, pero también es para mí, entonces nos estará quedando a deber a millones de mexicanas. No obstante, hayan no votado por él. Porque él lo que tendría que entender es que México está despertando a favor de los derechos de las mujeres. Y si él no obedece, estará dándole la espalda a más de 63 millones de mexicanas, que me parece no se merecen un presidente que tome, digamos, tome partida en contra de los derechos de las mujeres. Al final de esta jornada, ¿siguió siendo indiferente? Bueno, sigue siendo indiferente, sus discursos siguen siendo poco alentadores, pero yo espero que haya cordura en alguien del gobierno, en alguien del gobierno. La verdad es que tiene feministas históricas cercanas. Yo no sé cómo no han podido encontrar un lenguaje idóneo para que las escuche, pero no solo las oiga, sino las entienda. Espero que algún día, y espero que se vea pronto, ellas se puedan comunicar con ellos.